de la mañana, estamos ingresando a nuestro segmento El Tiempo en TV, pero a propósito de este ya anuncio de las lluvias, vamos a conocer las condiciones climatológicas tanto en Lima como a nivel nacional, así que le damos la bienvenida y está en estudios nuestro compañero, el especialista del CENAMI, Piero Rivas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, iniciamos las condiciones del tiempo con las temperaturas para Lima Metropolitana, hacia Lima vamos a estar esperando valores de 23 grados Celsius para Lima Norte, distritos de Los Olivos, Carabahillo, para Lima Este vamos a estar esperando también condiciones de 23 grados Celsius, distritos de La Molina, Santanita, Ate, San Juan de Lurigancho, mientras que para Lima Centro, Lima Oeste, El Callao, Jesús María, Lince, temperaturas de 20 grados Celsius, finalmente para la zona de Lima Sur, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, estamos esperando valores de 21 grados Celsius. Ahora continuamos con la nota de prensa de incremento de temperatura diurna en la costa, vamos a estar presentando durante toda esta semana hasta el domingo mayor presencia de brillo solar durante el día, sin embargo durante el lunes, martes, miércoles, vamos a estar presentando algo de nubosidad por parte de sierra y también un poco de ráfagas de viento, por lo tanto este incremento de temperatura se va a sentir principalmente durante horas del mediodía, asimismo estas condiciones se van a acrecentar a medida que lleguemos al jueves, viernes y sábado, donde se espera que este incremento de temperatura sea aún mayor. Recuerda mantenerte hidratado, protégete de la radiación UV, usa gafas de sol, sombrero de ala ancha, manga larga y también usar sombrilla. Ahora bien, pasamos a los avisos meteorológicos, el primero es de incremento de viento en la Sierra Norte, están afectados los departamentos de la Sierra de Piura, Cajamarca, La Libertad y Amazonas, este es un aviso de nivel amarillo, es decir, de riesgo moderado y va a estar vigente hasta martes 15 de octubre, donde esperamos ráfagas de viento de hasta 33 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las recomendaciones ante este aviso? Recuerda que vamos a presentar que debemos reforzar los techos ligeros y también alejarnos de objetos que puedan caerse o volarse como árboles o postes. El siguiente aviso meteorológico es el aviso de incremento de precipitaciones en la sierra. Este va a estar vigente hasta este martes 15 de octubre, también es de nivel amarillo, es decir, de riesgo moderado y esperamos incrementos de precipitaciones de entre 12 a 14 milímetros por día. Las recomendaciones ante este aviso recuerda protegerte, no exponerse a tormentas eléctricas, sobre todo si tienes objetos de metal, también informarte del estado de las carreteras antes de viajar y tomar tus precauciones ante la caída del granizo. Eso sería todo por el día de hoy, adelante con estudios. Piero, sí, una consulta. Bueno, ya estamos viendo que hay un cambio en la temperatura, ¿verdad? Ahora señalas que a lo largo de esta semana va a ir incrementando, sobre todo la temperatura diurna. ¿Hasta cuánto sería el máximo? Hay información que ya se está comunicando a través de las redes sociales, de internet, pero ¿cuánto sería el máximo? Porque ahora estamos, digamos, entre 20 a 23, pero a fin de semana, por ejemplo. Claro, durante estos primeros días de la semana, entre lunes y miércoles, estamos esperando valores entre 20 a 23 grados Celsius. Sin embargo, a partir del jueves, viernes, sábado, ya estamos esperando valores cercanos a los 25 a 26 grados Celsius. 25 a 26, hay que tener muchas precauciones, entonces. Y con respecto a la zona de las lluvias, por ejemplo, que ya se está anunciando, ¿no? Indesi está exhortando a las autoridades a tener mucha precaución. ¿Las zonas dónde se estaría presentando? Sí, en estos momentos, las lluvias más intensas se esperan hacia la zona de Sierra Centro y Sierra Sur, como ya se mencionó en el aviso meteorológico, y están previstas por lo menos hasta el día de mañana. Muy bien, Piero. Muchísimas gracias por la información. Agradecemos a nuestro especialista del Cenami, Piero Rivas, por darnos cuenta sobre la información climatológica, tanto en la ciudad capital. Hay que tomar mucha atención. Esta semana se prevé un aumento de la temperatura a 25 o 26 grados, y también sobre las condiciones a nivel nacional.